Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David Gómez, hago parte del equipo global de Instituto Canción. Quiero contarte que este año tuve la oportunidad de visitar nuestra escuela en Mozambique, África, y encontré un hermoso grupo de directores, de maestros, dando lo mejor de sí con nuestros estudiantes en ese país. Y es notable ver durante estos 11 años la cantidad de exalumnos que ahora están como líderes, como pastores, como misioneros, fundadores de iglesias en diferentes países alrededor de Mozambique y en las aldeas a donde no llegan los pastores de la ciudad. Así que quiero animarte. Seguramente ya sabés que Guinea Bissau, que Venezuela y Mozambique son tres escuelas misioneras a las que nosotros apoyamos cada año, recogiendo una ofrenda durante el mes de octubre para enviar a ese lugar. Quiero animarnos e invitarnos a que seamos parte en este mes de octubre de todo eso que está pasando, no solo con las personas individualmente, sino con el reino de Dios. El reino de Dios está llegando más lejos, con más influencia, está haciéndose cada vez más grande y nosotros podemos ser parte de eso. Estamos siendo parte de eso. Así que quiero invitarnos y agradecerte por la ofrenda que año a año cada una de nuestras escuelas envía a esos países. Gracias una vez más por lo que este año con generosidad vas a dar. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Chau, chau.